Yo soy un eterno enamorado de las poesías, de la música, que tenga como conceptos interesantes y Hombre Caído fue una canción que nació en cuarentena, 100%, nació en mi casa, aquí estoy, en mi estudio, tipo aquí grabo todo, tengo mi piano, tengo mi micrófono, tengo todas mis cosas y yo prácticamente hago todo aquí, ¿viste? Y nada, Hombre Caído nació de esa manera, empecé a tocar unos acordes que me gustaron, empecé a tirar melodías y tenía la estrofa sin el coro y me acuerdo que estuve con la estrofa un montón de tiempo y no le encontraba coro hasta que me di cuenta que la estrofa era parte del coro, porque la canción comienza que el Hombre Caído que buscaba tu cariño pero que al final quedó solo esperando tu respuesta y al final yo no encontraba un coro y terminó siendo que la estrofa era el coro, o sea, el Hombre Caído, ¿entendés? Ese era el concepto más importante y nada, se fue dando y siento que fue una canción, es una canción como lo más jugado de lo que he sacado, obviamente, pues lo que he venido sacando es Reditón y por ahí es lo que ya sé que a la gente le gusta, pero esto también es como una faceta en la cual puedo como desnudarme como artista y decir esto también quiero mostrarles para ustedes porque esto es parte de mí, o sea, en las ideas, en las frases, en la poesía, en la cual podamos como que hacer que la gente viva emociones es lo que más me divierte y me gusta, así que nada, Hombre Caído nació aquí, tuve la oportunidad de escribirla entera, la produje yo también aquí con mis cosas y mi estudio y pues nada, nació, salió y ya estamos afuera hoy.